Buenas viajeros, os doy la bienvenida a la capital de la República Checa, estoy ahora mismo en la ciudad de Praga como ya sabéis he estado ya varios días recorriendo el país, os dejo por supuesto mis vídeos alrededor de este país en otras ciudades en la descripción del vídeo, hoy hemos venido a disfrutar de esta ciudad, así que si estáis listos, pues vámonos Bien, pues os cuento primero información práctica, como ya sabéis obviamente yo hoy alquilé un coche para disfrutar de lo que es el país en cuestión lo que hice fue dejar el coche en alojamiento y lo que he hecho es venir a disfrutar de la ciudad os recomiendo que utilicéis el transporte público, funciona muy bien el tranvía, la verdad que está súper bien organizado además pasa uno cada un minuto, cada dos minutos, lo cual está súper bien lo que sí os recomiendo es que utilicéis el transporte público, hay obviamente una posibilidad de comprar un bono por 24 horas o ir pagando por tickets separados, os dejo toda la información de los transportes públicos aquí en la descripción por si queréis saber más para moveros en vuestra ciudad, yo lo que hice fue en este caso una ida y una vuelta que me ha costado 30 coronas ida y 30 coronas la vuelta cuando obviamente regrese al hotel así que bueno, esa es la información práctica, ahora sí, disfrutemos de Praga Bien viajeros, pues mi primera visita aquí en la ciudad de Praga por supuesto es el castillo que bueno, obviamente está el castillo y también está lo que es digamos la catedral que está como todo junto aquí arriba, es al final pues el punto más alto de la ciudad también está como un poco más arriba y aquí pues obviamente era el punto defensivo pero bueno, aquí podemos ver, aquí está digamos lo que es el patio un patio bastante interesante con sus monumentos y sus estatuas y fuentes y todo pero bueno, vamos ahora a coger, vamos a ir a buscar los tickets, vamos a entrar y ahora os cuento un poco más de información sobre este lugar Antes de continuar con mi visita me encuentro con una de las cosas más habituales en los palacios y castillos que hay en Europa y es por supuesto el famoso cambio de guardia Este evento es totalmente gratuito y suele atraer mucho la atención de los turistas así que te recomiendo que estés puntual en la cita para poder coger un sitio en primera fila Este pequeño ritual se celebra todos los días a las 12 del día y suele durar una media de entre 10 y 15 minutos y se en la gente se refiere a la cabeza y se en la de las que se refiere a los que se refiere a los que se refiere a los que se refiere a las 2 de las cosas El primer punto para visitar es la Catedral de San Vito Que la tengo aquí a mis espaldas Fíjense, la verdad que es totalmente increíble El tamaño que tiene este lugar En fin, vamos ahora a hacer la cola para entrar dentro Y ahora os cuento más información de esta catedral Pero la verdad que está súper bien Bien, pues os cuento un poquito Estoy ahora mismo en lo que es la Catedral de San Vito Está declarada a lo que es, digamos, el culto de San Vito Desde 1989 Este lugar es la primera parte, digamos, de la visita Comentaros que la entrada cuesta para visitar lo que es la catedral Y los diferentes monumentos son 250 coronas Así que bueno, vamos a visitarlo Yo personalmente, a ver, es verdad que la catedral está muy grande Y está muy bien Y está bonita Pero quizás, no sé A lo mejor pagar 10 euros al final Que son 250 coronas Por visitar todo el complejo Pues a lo mejor, no sé Vamos a seguir viendo luego a ver qué tal el castillo Pero bueno, es verdad que a lo mejor se aprovechan un poco Por la popularidad del lugar Esta impresionante catedral empezó a construirse en el año 1344 Ordenado por Juan de Luxemburgo Sin embargo, las obras no terminaron hasta finales del siglo XV Daí esa gran mezcla de épocas que podemos encontrar en su arquitectura Sin embargo, la arquitectura que predomina en este lugar es la gótica Lo cual lo hace quizás aún más impresionante Por la cantidad de detalles que podemos encontrar en su decoración Sus puertas no fueron abiertas al público hasta el año 1929 Comentaros también que este es el lugar de coronación de los reyes de Bohemia Bien viajeros, pues os cuento La primera parte sería lo que es la catedral La segunda parte es una especie de palacio Antiguo palacio No tiene, digamos, los antiguos muebles Ni tiene tampoco nada como para recubrir ni nada Sino que simplemente serían las salas Hay alguna explicación obviamente en cada sala Pero no está muy muy lleno de cosas Entonces, valorarlo cuando vengáis Y la tercera parada, que es la que acabo de hacer ahora Es la basílica Donde podemos ver algunos antiguos frescos Y algunas paredes pintadas No están realmente muy muy deteriorado Pero sí que se nota obviamente el paso del tiempo Hasta aquí son las tres visitas que he hecho hasta ahora Es verdad que a lo mejor Como patrimonio cultural sí que está bien No diría que no Pero es verdad que si no sois de los que os gusta Digamos, conocer bien la cultura a fondo Menteros bien en el pasado de las ciudades A lo mejor os podríais saltar esta visita Porque Praga, o sea, realmente la ciudad de Praga Ofrece un montón de cosas Y entonces a lo mejor sí que os podríais a lo mejor Eso, saltaros lo que es, digamos Este, este, esta visita o este tramo Bueno, dicho esto queda un punto más que visitar Así que bueno, vamos para allá Y ahora os cuento más Bien, pues la cuarta visita es el famoso Callejón de Oro Donde podemos encontrar aquí Unas, unas posiciones de, de armas Y diferentes, digamos, armaduras medievales También hay alguna sala de tortura por ahí Y alguna cosita Pero una de las cosas por lo cual es conocido Este callejón es por la casa número 22 Donde aquí vivió Franz Kafka Os dejo el nombre aquí Y más, obviamente un poco más de información de él En la descripción Él fue un escritor, un novelista Que fue uno de los pioneros En mezclar, digamos, elementos realistas Con fantasía Así que bueno, aquí estaría Tendríais que buscar el número 22 Que es la que tengo justo aquí detrás Y bueno, pues comentaros que esta sería La cuarta parte, digamos, de esta visita ¿Vale? Que sería el Callejón de Oro Es una, obviamente, una de las calles más importantes O más, digamos, más, vamos a decir Más tradicionales quizás De lo que es el antiguo Praga Aquí antes, digamos, fue construido Para albergar la vivienda, digamos De la Guardia Real Luego fue utilizado por mendigos Y finalmente fue, obviamente, desalojado Por los mendigos Y actualmente, pues, la visita, digamos Que complementa el castillo y la calle de Arla El resto de la calle son, obviamente, casitas Que podemos entrar en ellas Y dentro, principalmente, encontramos Pues artesanías O diferentes cosas para vender Suvenirs, etc. Así que bueno, yo mi recomendación Es que al final os metáis en todas Y veáis un poquito, pues, el bonito Un poco de la mezcla de artesanía Con un lugar así tan típico, ¿no? Al final Aquí en las puertas podéis encontrar información De las personas, al final, que vivían aquí Con una pequeña reconstrucción Como podéis comprobar aquí De un poco, pues, lo que eran las viviendas Con aquí, pues, lo que es la cocina Ahí también tenemos más reconstrucciones Un poco Y es un poco también, pues, para entender Cómo vivían aquí en estas casas Así que está muy completa la información Bien, pues, mi recomendación Es que primero hagáis, digamos Lo que es la parte del castillo Y lo que es la parte, digamos De la catedral Para luego ya bajar Y entonces ya empezar a disfrutar De las calles De las calles de Praga Que es lo que vamos a hacer ahora Ya el lado cultural Las visitas ya lo dejamos Ahora sí, vamos a disfrutar De las calles de Praga Así que, bueno A ver qué tal nos sorprende esta ciudad Bueno, viajeros Aquí podéis ver la diferencia No sé si podéis comprobar Un edificio limpio Y uno sucio Bueno, básicamente Este es un hotel Y este no lo es Así que, bueno Obviamente la imagen ante todo, ¿verdad? Hola lugar y un lugar Hola Ahora, ¿qué pasa tú? ¿Qué tal? Estás muy tranquilo aquí, ¿verdad? Pues sí Bien, pues ahora mismo En otro sitio muy popular de Praga Que es el famoso Muro de John Lennon Bueno, obviamente Se supone que está debajo De todas esas miles de pegatinas Que encontramos aquí debajo Realmente esto fue debido A que el momento que lo asesinaron Bueno, los jóvenes O los jóvenes de aquí De la ciudad de Praga Querían rendirle algún tipo de homenaje Entonces empezaron a grafitear la pared En un principio, obviamente Eso es algo ilegal Pero debido a Al final, pues al movimiento O a lo que se supone Que tenía que ser esto Pues al final lo dejaron puesto Y hoy en día Pues es un lugar muy concurrido Como podéis comprobar Hay un montón de gente Un montón de personas Que vienen a hacerse selfies Con este muro Que al final representa Pues al final lo que es John Lennon Obviamente hoy en día Queda muy poco Debido a la cantidad de grafitis Que lo recubren Firmas y demás Pero bueno Un lugar curioso Que si estáis aquí por la ciudad Pues por qué no venir A visitar O a descubrir Este emblemático lugar Que en su momento Seguramente esto Tendría que estar Super bonito He llegado a uno de esos sitios Emblemáticos Que podemos encontrar En las ciudades En este caso Este en concreto Podemos decir Que como que tiene Personalidad propia Estoy en el Puente De Carlos Os cuento un poco Sobre esta maravilla Resulta que el puente Realmente su construcción Finalizó en el año 1402 Pero se llamaba El Puente de Piedra En su momento O el Puente de Praga Simplemente ¿Qué pasó? Que su dominación actual La recibió en el año 1870 Este es Obviamente el puente Más antiguo De la ciudad de Praga Y el segundo De toda la República Checa Lo cual está bastante Interesante poder cruzar Como digo yo Cuando uno pasa Por estos lugares Es como cruzar O pisar La historia Como sentirse En como era Hace pues eso Unos cuantos siglos atrás ¿Verdad? Me encuentro ahora mismo En la calle comercial Obviamente por excelencia Donde hay tiendas de souvenir Donde hay restaurantes Donde al final Pasaréis seguramente Sí o sí Para dirigiros Hacia diferentes puntos En este caso Esta es la calle Se llama calle Karlova Que os la dejo Aquí anotado Y bueno Por aquí pasaréis Sí o sí Así que nada Cuando estéis por Praga No dudéis En pasear por esta calle Además es una calle Con muchísima gente Mucho ambiente Buenos restaurantes En fin Aquí está Todo el mogollón Todo lo bueno Otro punto que podéis visitar Es el reloj astronómico Obviamente está en una plaza Ahora mismo Bueno estoy en una plaza Que está la verdad Muy muy llena de gente O sea fíjense Fíjense aquí detrás mío Aquí Aquí atrás Aquí perdón Aquí detrás Fíjense Un montón de gente Pero bueno Yo entiendo que esto al final Es una plaza muy concurrida Al final es la que viene Digamos desde el puente Que cruza obviamente Toda la calle principal De las tiendas Y que termina aquí En lo que es digamos El reloj astronómico Que tengo aquí detrás Este es otro monumento Que uno puede visitar Cuando está aquí En la ciudad de Praga Así que bueno He dicho muchas veces Aquí no Creo que en este En este tramo de vídeo He dicho aquí Aquí está la plaza Aquí está muy lleno Y aquí tenéis el de esto Bueno Pues nada Comentaros Este es el reloj astronómico La verdad Está también en los monumentos Perdón En los souvenirs Que uno puede comprar Como imanes y demás Así que está bastante chulo Así que ya sabéis Cuando estéis por aquí Sacaros una fotito Aquí Con el reloj astronómico Me encuentro en la plaza De la ciudad vieja Que es donde está El reloj astronómico Desde aquí podemos llegar A diferentes puntos También está el monumento Que se llama Meridiano de Praga Que es un monumento Que hay aquí en la plaza La verdad que estoy rodeado De un montón de edificios Que comentaros Que la verdad Que lo que es La arquitectura De Praga Bueno De la República Echenka En general La verdad que me está dejando Muy asombrado Porque la verdad que los edificios Están realmente Muy muy bonitos Y no sé La verdad que yo estoy Muy contento Y muy feliz Pero la verdad que Lo que son los edificios Y todo Le da un ambiente así Como retro victoriano Así que la verdad Súper, súper bonito Otro lugar que podré visitar Es la plaza Beseslau Y toda esa calle Llena de más arquitectura Al final Es que me estáis diciendo No, es que nos llevas De plaza en plaza ya Pero es que cuando vosotros Lleguéis aquí A la ciudad de Praga También os enamoraréis De la arquitectura Y también estaréis diciendo Quiero seguir viendo calle Porque la verdad Que están bonitos Sus edificios En fin Un lugar más aquí Que podemos ver Con un pedazo de edificio atrás No sé de qué se trata edificio Os lo dejaré por aquí Anotado Investigaré de qué se trata También tenemos El típico monumento Un caballero ahí Con su caballo En fin Dicho esto La verdad Que estoy muy contento Creo que ya os lo dije Muy contento Haber venido hasta aquí Pero bueno En fin Ya me diréis vosotros Si os enamoráis o no De la arquitectura de Praga Bien Pues os presento Mi alojamiento Me encuentro Alojando en este caso En el Hotel Astra Que era un poquito alejado De lo que es Digamos El centro de Praga Pero como que tiene Una buena conexión Con el metro En este caso Con la línea 22 Pues la verdad Que por eso he elegido Este lugar Porque es muy barato En comparación A lo que es el centro De Praga Es un alojamiento Es un alojamiento humilde Pequeño Pero con desayuno Incluido Lo cual es al final Lo que yo buscaba Y teniendo en cuenta Que es para al final Un par de noches Porque realmente Voy a estar dando Una vuelta por el país Pues esto me conviene Perfectamente Ahora si Continuamos con el vídeo De la ciudad de Praga Viajeros Os he traído A la isla de Campa En realidad Es una isla Obviamente Que hay que cruzar un puente Para llegar hasta aquí Por supuesto Como no Pero comentaros Que es una isla artificial Sin embargo Tiene edificios encima Y bueno Y buen ambiente Y también un parque Que podemos pasear Que es el que estoy Obviamente ahora mismo Como podéis comprobar La verdad que es un lugar Bastante curioso Por eso he decidido Venir hasta aquí Y aquí pondré fin Por supuesto Al vídeo de Praga La verdad que es un lugar Maravilloso Para dar fin a este vídeo La ciudad de Praga Me ha gustado muchísimo La verdad que es un país Que me está O sea La República Checa Me encanta La verdad que es un país Muy muy bonito Es obviamente de esos países Que ahora mismo Se están posicionando En mi ranking O sea Mi ranking personal De países Como de lo mejorcito Así que bueno Dicho esto Por supuesto Te invito a que te suscribas Al canal Que me comentes Todo lo que quieras Aquí en la parte de abajo Y mientras tanto Yo me dirijo Hacia mi próximo destino Un lugar más del mapa Que tachar como he visto Así que ya lo sabes Viajero ¡Me sigues! ¡Suscríbete al canal!